De poquito tiempo, bueno, ya visitando a los últimos vecinos, y hay buenas expectativas, y bueno, no sé qué... Me decía fuera del micrófono, la idea es caminar. ¿Se está caminando, se está visitando al vecino? ¿Con qué se encuentra? ¿Con qué Matilde se encuentra que por allí, más allá del conocimiento que usted podía tener, ahora lo percibe por el comentario del vecino? Y muchas necesidades. Y vos sabés que yo dentro de las propuestas, o dentro de la propuesta de la lista, no teníamos en cuenta un asistente social. Y la cantidad de problemas que hemos detectado, hace falta en forma inminente un asistente social, que se encargue de muchos, pero muchos problemas. Y bueno, ese es uno de los... Y después, bueno, lo que nosotros tenemos en proyecto, que una farmacia se instale acá en Matilde. ¿No hay farmacia hoy acá en Matilde? No hay farmacia en Matilde, no hay farmacia hace 3, 4 años. ¿Había una? Había una, sí. Falleció la señora de Beruti, señora Beruti, y bueno, después no hubo otra farmacia. Sí, hace 4 años más o menos. ¿Y la gente debe dirigirse a San Carlos? San Carlos o, bueno, Coronda. El tema es la gente que no tiene movilidad para... Y a lo mejor a la noche, un medicamento de noche, ¿cómo hace? La gente que tiene auto, bueno, puede, pero la gente que no tiene movilidad, ese es el gran problema. Y el otro problema que tenemos es que no hay médico residente acá en Matilde. Otro problema gravísimo, porque bueno, uno se tiene que enfermar en el horario de mañana y en el horario que viene el médico, que a lo mejor de 10 a 11 o de 11 a 12, ahí se tiene que enfermar. Después, el resto del día tiene que ir o para San Carlos o para, como te decía, Coronda. ¿Lo puede solucionar desde el presidente comunal? Digo, ¿no es una predisposición de un médico venir a instalarse? ¿No están medio ariscos, utilizando un término vulgar, los médicos a residir en localidades pequeñas? No, no, vos sabés que hay propuestas, hubo propuestas, de hecho, el año pasado, de un médico que quería venir a habitar acá, a residir acá. Y bueno, en ese momento yo no sé por qué no se llegó a concretar, pero sería muy efectivo que resida acá. No, no, hay, hay, hay. E inclusive, además te digo, hay una farmacia, me comentaron, de una chica de Hesler que quería instalarla acá en Matilde. Y no sé por qué motivos no se concretó y terminó instalándola en San Carlos Sur, en San Carlos. ¿Y el mercado da para tener una farmacia? Sí, 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 sí. Sí, sí, hay... No, no, da, 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 da porque, bueno, la mayoría va a San Carlos. ¿Farmacia, un médico residente? Sí, farmacia, un médico residente. Otra de las propuestas que nosotros tenemos en la lista es el gas natural. Está acá cerca, y bueno, ya el gobernador dijo que iba a subsidiar para que se conecten a la red de gas. Y bueno, la tenemos acá cerca, tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar que tenemos grandes empresas acá. Tenemos el molino, tenemos panaderías, tenemos la fábrica de fideos, una fábrica de quesos, petrocelia agropecuario. O sea, tenemos que aprovechar las grandes empresas para poder concretar esa obra. Ahora, Bertoso dice, bueno, nosotros eso lo venimos gestionando. El tema es que hay trámites burocráticos que tienen su tiempo. Sí, tienen su tiempo, pero yo creo que en el 2010, creo que fue cuando se hizo el... estamos en el 2013. Yo creo que hay que acelerar un poco, porque en el 2010 yo tengo una carpeta que es del 2010. Inclusive creo que los trámites tienen dos años de vigencia y después hay que volver a hacer de nuevo toda la carpeta, ¿no? Y bueno, esa es una de las obras que nosotros tenemos en mente. ¿Priorizarían gas antes que cloacas? Creo que sí, tenemos a manos el gas y el gas es fundamental. ¿Es más factible de realizar, de ejecutar? Es más factible, una es más factible y otra el ahorro de los vecinos, que es fundamental. ¿Cuánto se ahorraría un vecino con tener gas natural? ¿No tienen problemas de...? Las empresas, ¿no? Las empresas también están gastando mucho dinero también, que a ellas también las beneficiaría, por supuesto. ¿Y charló con los empresarios de este tema? Sí, lo charlé y están todos de acuerdo que quieren el gas natural. Con relación a cloacas, es una obra que en cuanto a salubridad es tal vez más importante que gas. Pero de eso se está a distancias abismales. Sí, estamos muy lejos. No es imposible, también se podría concretar. Inclusive vamos a poner manos a la obra si somos gobierno como para empezar a ver el tema. Pero me parece que no, no, está lejos, lejos. ¿Y el último tema que quería abordar que esté dentro de la plataforma? Que usted diga, bueno, sobre esto si somos gobierno vamos a trabajar. Yo creo que hay que priorizar el tema de, por ejemplo, hay varios temas. Uno de los temas más graves que tenemos es la ambulancia. Es una ambulancia de modelo, no sé si 15 años o 20 años tiene, no está acondicionada. Habría que reacondicionarla y si no solicitar al gobierno una unidad cero kilómetro. Es urgente porque hemos tenido charlas con los vecinos que viajan sentados en la silla con un infarto, en una silla atrás. Y no es, ahí tenemos que apuntar. ¿Es comunal la ambulancia? Es comunal. ¿La maneja un empleado de la comuna? Es comunal y la maneja un empleado de la comuna. Pero tendríamos que hacer, hay que rever todo ese sistema, hacer turnos para que no tenga el vecino que necesite la ambulancia a la noche, no tenga que ir o a la casa del presidente comunal o al que está. O sea, hacer un turno para que los vecinos sepan quién está de turno y, bueno, a él recurrir ante una eventualidad, ¿no? Doctor, falta una semana para que termine la campaña y faltan muy pocos días para que se desarrollen las elecciones. ¿Ha notado el clima que sigue tranquilo aquí en Matilde, electoralmente hablando? Yo lo noto más tranquilo que en las últimas elecciones. Noto una tranquilidad, pero espectacular. Me asombro de la tranquilidad que hay en los habitantes. ¿Gratamente se asombra? Gratamente, gratamente, gratamente porque no hay malestar, no hay una tranquilidad que me asombra y me gusta, porque tendría que ser así. Así que, bueno. ¿A quién va a apoyar como candidato a diputado nacional? Biner y Ana Copes. Biner y Ana Copes. ¿Usted es el nombre de la democracia progresista? De la democracia progresista, sí, sí. Sí, sí.